Yo creía que sin Adrián me moría. Lo dices tú, que si quieres me levanto yo también. Lo dices tú, que hablas muchísimo de mucha lealtad y la primera que ha hecho la ridícula y la que ha de Barrio Bajera eres tú. Naomi te espera Napoli en el baño. La isla de las tentaciones seis meses después, el lunes en Telecinco. La isla de las tentaciones seis meses después.